Hola a todos, qué interesante esa presentación de Andrew. Espero que se graben ese par de slides referentes a cómo Colombia está en el paz de convertirse un hub de AI. Se lo acabé de reenviar a todos mis conocidos, por favor hagan lo mismo. Es absolutamente importante y se darán cuenta de cómo durante el próximo par de años empezaremos a tener muchísimos casos de éxito similares. ¿Listo? Ahí está bien. Entonces, soy Alejandro Correa, soy el vicepresidente de inteligencia artificial en Rappi. Previo a esto trabajaba en una empresa de ciberseguridad, también como vicepresidente de inteligencia artificial y suelo dictar clase en diferentes universidades, casi siempre en temas de Machine Learning. Hoy les vengo a contar cómo en Rappi estamos usando AI para generar una ventaja competitiva y empezaré un poco contándoles que es Rappi, no desde el punto de vista del usuario, sino un poquito más desde el punto de vista de cuáles son los problemas y cuáles son las formas en que nos toca lidiarlo usando AI y Data Science. Y al final concluiremos un poco en cuáles son las estrategias que hemos encontrado para generar una ventaja competitiva. Entonces, primero, ¿qué es un online marketplace? Es un lugar donde yo junto a usuarios con proveedores de servicios o de productos. Tenemos diferentes tipos de marketplace. Está un marketplace tipo búsqueda, como lo sería un Airbnb. Está un marketplace en donde yo hago matching entre usuarios y proveedores. Y que sería el tipo de Uber. ¿Cuál de esos dos es Rappi? Resulta que Rappi es los dos. Y eso lo hace más interesante y más complejo. Porque Rappi es un marketplace de tres lados. Tenemos consumidores, tenemos stores o merchants, y tenemos a los couriers o a los repartidores. Tenemos una oferta heterogénea tanto de restaurantes como de supermercados. Ustedes se imaginarán la gran diferencia entre entregar un producto, entregar una orden de mercado programada, versus entregar un antojo de un helado. Yo tengo que, con la misma flota, solucionar ese problema, aun cuando las dos solicitudes son bastante diferentes. Tengo que encontrar cuál es el mejor match para una orden en particular. Para garantizar tiempos de entrega, para minimizar cancelaciones. Y finalmente, tengo un high frequency iteration. Eso significa, yo en cualquier momento del día, en una hora pico, yo solamente en Colombia puedo llegar a tener cerca de 15 mil órdenes abiertas. Eso lo expandió al resto de Latinoamérica. Y significa que me toca tomar decisiones con respecto a 50 mil órdenes en cada momento del tiempo durante una hora pico. Si nosotros vemos cómo es la evolución de las órdenes de RAPI durante el día, por supuesto, tenemos en la madrugada, todavía habrán algunas personas pidiendo seguramente trago y otras cosas. Después empieza la hora de los desayunos. No todos los restaurantes ofrecen desayunos. Entonces empezamos a tener algunos picos de demanda. A mediodía, por supuesto, es uno de los grandes picos. Después tenemos algunos productos especiales. Las personas que piden café, que piden algún postre en horas de la tarde. Y finalmente, las personas que están pidiendo ya comida. Entonces tenemos otra vez otro pico. Y después tenemos unos horarios extendidos de algunos restaurantes. Lo que es interesante es, cada uno de estos restaurantes es bastante diferente. Y cómo nos toca hacer a nosotros para lidiar con este tipo de diferencias entre las diferentes ofertas y las diferentes demandas de los diferentes restaurantes. ¿Dónde estamos nosotros? Ya recuerden, RAPI es una empresa colombiana. Ya estamos en toda Latinoamérica. Me falta pintar ahí Ecuador, que la primera orden se hizo hace un par de semanas. Y Costa Rica, que la primera orden se hizo la semana pasada. Pero seguimos expandiéndonos. Y en casi todos los lugares somos o el número uno o el número dos. Ya sea en mercados o en restaurantes. Todo eso era para dar una introducción a donde realmente quiero profundizar más. ¿Cuáles son los retos que tenemos en la plataforma de RAPI? Todo acá, desde el punto de vista de inteligencia artificial. Y cómo lo solucionamos. O sea, a muy grandes rasgos, y ahorita empezaré a profundizar en algunos de estos. Yo tengo, empezando desde allá, ser muy eficiente a la hora de segmentar usuarios. Tengo que optimizar tiempos de entrega. Y tengo que estimar los tiempos de entrega. Entonces acá, imagínense que a mí me toca calcular hasta cuáles... Me toca pronosticar cuál es el tiempo de cocción de un plato. ¿Para qué? Porque yo no quiero mandar a una persona a recogerlo ni mucho antes, ni por supuesto después. Pero imagínense lo que significa pronosticar el tiempo de cocción de un plato. La cantidad de variables que hay. No sólo de la preparación del plato, sino me toca terminar hasta estimando la demanda que en ese momento puede llegar a tener ese restaurante. Entonces es un problema clásico de pronósticos de Machine Learning, pero tiene bastantes variables que lo complejizan. Optimización del área de soporte. Uno quisiera poder tener que una buena cantidad de los tickets se solucionan de una forma automática, pero eso no es tan fácil. Implica un reto muy grande. Recomendar restaurantes. Este ya ahorita profundizaré más. Yo quiero mostrarles a los usuarios qué otras opciones tienen para... y qué otras opciones pueden encontrar en la plataforma. Es tal vez uno de los algoritmos más importantes en otros grandes marketplaces como lo es Amazon o como lo es Netflix. De los algoritmos más importantes son los sistemas de recomendación. Les contaré cómo nosotros estamos empezando a construir los nuestros. Dispatch inteligente. Es uno de los grandes retos. Cómo combinamos toda la información que estamos teniendo de todas las órdenes abiertas y garantizamos que quien las esté entregando nos garantice buena calidad en el servicio y buenos tiempos de entrega. Manejo de la demanda. Manejo del supply. Cómo yo doy incentivos para poder tener una oferta heterogénea en toda la ciudad. Es un gran problema para nosotros. Y también tenemos cómo hago la planeación de mi fuerza. Acá pensémoslo mucho en los que son los choppers nuestros. Los choppers son aquellas personas de Rappi que están en los diferentes mercados. Entonces ustedes los ven hoy en día cuando están en el éxito, cuando están en Carulla. Y el reto es cuántos de ellos tengo que tener en cada uno de esos mercados. A qué horas tengo que pedirles que vayan. Y cómo eso me va cambiando durante los días. Es un reto, es un algoritmo de optimización, digamos tradicional, pero bastante importante. Y finalmente, Growth. Para nosotros, Growth es el área más importante de Rappi. Seguir creciendo, seguir vendiendo y ofreciendo mejores servicios para los clientes. Es de las cosas más importantes que nosotros tenemos. Voy a profundizar en algunos de estos. Y la idea acá es como contarles un poco el problema y cómo nosotros lo estamos solucionando. El algoritmo de dispatch. Pensemos que yo tengo que, de una forma muy eficiente, asignar qué courier va a ir a recoger qué orden. ¿Cuál es el problema que yo tengo para esto? Tengo una demanda estocástica. Yo no sé. Yo puedo hacer predicciones de la demanda, pero la demanda no es determinística. Tengo también una oferta estocástica. Diferentes couriers se pueden conectar, pero ustedes se imaginarán, está lloviendo y así como ustedes van a querer pedir más órdenes, también van a haber de pronto menos couriers que se van a querer conectar. Entonces, a mí me toca lidiar con esas dos variables que ambas son estocásticas. Tengo una flota heterogénea. Entonces, yo tengo couriers que pueden estar en diferentes medios de transporte. Ya sea en bicicletas, ya sea en motos, ya sea en carros. Y esto se traduce en un problema de optimización dinámica. Como les contaba, tengo que encontrar, utilizando un algoritmo de optimización, cómo hago match entre órdenes y los couriers o repartidores. La forma en como nosotros estamos atacando este problema, y se compone de varios módulos. Primero, tengo un algoritmo de optimización de bundling. Ustedes se imaginarán, yo quiero, entre más órdenes se pueda entregar en un solo recorrido, eso me disminuye a mí muchísimo los costos. Pero, yo tengo que garantizar que yo tengo que tener variables como, yo no puedo pedir que vaya y entregue seguido tres helados. No van a llegar bien. ¿Qué tipo de productos sí puedo hacer que se hagan match en una sola entrega? Pero también tengo que garantizar que mi tiempo estimado de entrega de la última, de la última de ese set de órdenes que se van a entregar al tiempo, igual cumpla con los tiempos estimados que yo tengo. El prospector, para los que hayan visto optimización, cuando yo estoy juntando todos los posibles repartidores con todas las posibles órdenes, eso me crea una red muy, muy grande, que no es eficiente computacionalmente de estimar. Entonces, nos tocó desarrollar diferentes algoritmos para limitar la cantidad de opciones que el algoritmo de optimización puede buscar. Como tal, eso fue toda una tesis de maestría de un estudiante, porque es un problema bastante complejo. Rapimaps. Resulta que en Google Maps no tiene tiempo de moverse en bicicleta en todas las ciudades de Latinoamérica. Entonces, resultó que nos tocó a nosotros crear nuestra propia versión. Porque nosotros teníamos los datos de tiempos de desplazamiento, de una u otra forma, mucho mejor de lo que lo puede llegar a tener Google. Entonces, nos tocó crear nuestra propia versión que lo llamamos Google Maps. Rapimaps. Y finalmente, todo lo meto en un algoritmo de dispatch, que es el que termina tomando la decisión para hacer todas las asignaciones. Al final, lo que yo espero es poder tomar la decisión de cuáles órdenes van a ser entregadas por cada uno de los couriers. Profundizando un poquito más. El algoritmo de bundling, de juntar pedidos y de hacer batching. Es un algoritmo que tiene que tener demasiadas restricciones. Hace que sea muy intensivo en temas de restricciones desde el punto de vista de optimización, que lo hace más complejo. Prospector. ¿Cuáles son las opciones que yo puedo investigar? No es fácil de estimar. Rapimaps. Lo que les vine contando para poder estimar eficientemente los tiempos de entrega. Y todo se combina en una función de optimización, que es un modelo de optimización lineal, que tiene en cuenta todo lo que les acabé de contar. Este algoritmo es algo que tienen que desarrollar cerca de 15 data scientists hoy en día en la empresa. Y lo estamos creciendo y debería llegar a ser 100 a final de este año. Porque optimizar esto eficientemente garantiza que nosotros cumplamos con lo que estamos prometiendo, que minimicemos los costos y de esa forma poder expandir nuestra oferta. En las ciudades que sí había tiempos de desplazamiento en bicicletas, nosotros mejoramos el accuracy en un 34% utilizando información nuestra, comparándonos contra Google Maps. Eso de una u otra forma también demuestra todo lo que podemos hacer acá. Terminamos haciendo un algoritmo con un accuracy mayor de lo que tiene Google para poder solucionar nuestro problema. Y finalmente, al empezar a utilizar todos estos sistemas, empezamos a mejorar la capacidad que nosotros tenemos con nuestra flota. Recomendación de restaurantes. Otra vez, esto es el típico ejemplo cuando uno está oyendo inteligencia artificial de por qué Amazon me recomienda que yo busque tal otro producto, por qué Netflix recomienda que yo vea tal otra serie. Es de las cosas más importantes en esas plataformas y de una misma forma lo es para nosotros. Yo quiero poder llenar este carrusel que le voy a mostrar a cada persona y yo quiero que para cada persona sea diferente. El caso obvio es, esto no se puede ver así para una persona vegetariana. No fue para mí el aplauso. Pero, ¿cuál es el reto? Definir qué significa que dos restaurantes son similares. De hecho, les hago la pregunta. ¿Qué significa que dos restaurantes son similares? Yo puedo comparar los textos de las cartas de dos restaurantes. Podría comparar las fotos de los productos que vende cada uno de los restaurantes. La otra forma, podría preguntarles a las personas cuáles restaurantes les parecen similares. Entonces, solamente recoger los datos para poder construir el recomendador ya es un reto en sí. El siguiente reto que tengo es, yo no puedo recomendarle algo a alguien que esté fuera de la zona de cobertura. Entonces, a mí me toca tener en cuenta cuáles restaurantes están cerca de la persona para poder hacer una recomendación. Y también tengo la hora del día. Yo no quiero recomendar un restaurante de desayunos en la tarde. Finalmente, hay una palabra que se llama serendipity. Que es, yo como, también hago que las personas puedan probar cosas nuevas. Un gran problema de los sistemas de recomendación es que terminan recomendando lo más común, lo que a más personas les gusta. Pero yo quiero ampliar la oferta. Yo quiero que prueben más cosas. Entonces, lidiar con ese problema también es un reto bastante complejo. La forma en que nosotros lo solucionamos es con un algoritmo que llamamos REST2VEC, en el cual usamos un concepto que se inventó Yahoo hace ya muchos años, que se llama crowdsourcing de la similaridad. Entonces, lo que yo hago es que yo le permito al usuario que me diga qué significan cosas similares. Y yo, ¿cómo le digo al usuario esto? Yo me pongo a analizar las sesiones de los usuarios y miro cuáles son los restaurantes que el usuario abrió antes de efectivamente hacer una compra. La hipótesis es que todas las cosas que el usuario haya visto durante ese periodo para el usuario fueron similares. Similares desde el punto de vista, una reemplazaría a la otra, independiente si ambas son hamburguesas. A mí me interesa más saber cuál es la otra cosa que reemplazaría esa hamburguesa. Entonces, digamos, tenemos el usuario A. Esta es una persona que, como me pasa a mí casi todas las veces, empiezo buscando ensaladas y terminé comprando un postre. El usuario C, de una vez sabía lo que quería, no se pone a tratar de inventar. El usuario B, la sesión 20. Tengan en cuenta que yo quiero analizar diferentes sesiones de los usuarios durante diferentes periodos del día. Y finalmente, otra vez tenemos al usuario A. Entonces, este fue un usuario que ahora, aparte de buscar postres, también empezó a buscar pizza. Pero al final se arrepintió y compró una ensalada. Yo toda esta información la meto dentro de un algoritmo de procesamiento de texto tradicional. En particular, nosotros terminamos usando Word2Vec. Eso soluciona casi todos los problemas. Y eso me genera una representación numérica del restaurante. Y entonces, esta representación numérica me está diciendo, imaginémoslo, si yo pongo números, a qué significa cada uno de los restaurantes, me permite a mí comparar dos restaurantes para saber cuáles están cerca y cuáles están lejos. Desde el punto de vista de lo que el usuario está buscando. Utilizo entonces esto que construimos para generar una recomendación. Yo miro entonces cuáles son los diferentes lugares en donde un usuario ha efectivamente comprado y calculo la distancia entre lo que el usuario compró y todo el resto de restaurantes. Tal que después yo le genere a ese usuario una recomendación rankeada por eso. Para los que han trabajado en este tema, esto lo hace muy interesante porque me soluciona el problema de la distancia. Dado que la sesión siempre tuvo que haber visto restaurantes que estuvieran a una distancia en que se le pudiera entregar. Y finalmente, también me soluciona el problema de la hora del día. Porque la sesión, el usuario la hizo a la misma hora. Entonces, me garantiza que lo que el usuario está viendo son cosas que le interesan en cada uno de esos periodos. Esto es algo que ya lo tenemos en producción desde hace rato. Hay algo que los que ya hayan practicado Machine Learning se sabrán de memoria. Hacer el algoritmo es un 10-20% del tiempo. El restante por ciento del tiempo es entre recoger los datos y efectivamente ser capaz de poner esto en producción. Porque ahora a mí me toca poner el resultado de esto en producción que esté disponible para todos mis millones de usuarios en tiempo real. Pero, por ahora, sigamos con otro de los ejemplos. Optimización de soporte. Resulta que yo en la página de soporte le doy al usuario una cantidad de opciones de cuáles son las quejas o preguntas que los usuarios típicamente tienen. Pero, por una razón que desconozco, casi todos los usuarios terminan espichando la opción otro. Lo que yo quiero hacer entonces, lo llamamos en Machine Learning un problema de clasificación. Yo quiero coger el texto que la persona está escribiendo y decir, este texto corresponde a esta categoría. Entonces, los problemas que tenemos es un problema con pocos datos. Yo no cuento con millones de usuarios que han escrito en otros para cada una de las categorías. Y un problema más técnico es que el problema, desde Machine Learning lo llamamos multiclass, multilabel. El usuario puede poner, escribir algo y se está refiriendo a más de una problemática. Entonces, yo tengo que escoger cuál le muestro. La solución que estamos haciendo es la siguiente. Cogemos los textos que los usuarios han escrito, miramos en soporte, después de haberlo analizado manualmente, cuál fue la categoría que dijeron. Entonces, por ejemplo, el primer usuario. El segundo. Cuando hice el pedido, decía que no había costo de envío. Es un problema de dudas con el cobro. Y el último, quisiera pedirle al restaurante que el pan de la doble doble lo cambien por lechuga. Entonces, otra vez, ese soy yo. Ya pedí algo muy poco sano, al final me arrepentí y entonces ya me va a decir que me cambiaran por una lechuga. ¿Cuál es el problema de las dos que acabé de mencionar? Ahora, si bien, sin decir que una es más importante que otra, hay una que la puedo solucionar al día siguiente, hay una que la tengo que solucionar en un minuto. Porque si ya el restaurante empieza a preparar la orden, la segunda, ya el usuario va a cancelarme o ya voy a tener una queja del usuario. Entonces, ¿cómo hago para evitar que esto tenga que pasar por el área de soporte por una persona manualmente mirando? ¿Y cómo hago para que esa persona solamente mire las cosas que realmente tiene que mirar en ese momento? Nosotros utilizamos un algoritmo de Machine Learning que se llama BERT. Que el algoritmo lo que me hace es, me coge todos esos textos, me los convierte en una representación de cada una de las palabras de los textos y después utilizo un algoritmo de Machine Learning que me predice a qué categoría es. La implementación de esto termina siendo algo como lo siguiente. Mientras la persona va escribiendo, yo quiero en tiempo real irle mostrando abajo cuál debería ser el problema que él está teniendo. Y que la persona efectivamente me dé clic ahí. Eso a mí me disminuye los contactos directos a soporte en una cantidad impresionante y además me disminuye el tiempo en que le soluciono el problema al usuario. Algo de lo que decía Andrew recientemente, que lo importante es automatizar tareas, no automatizar labores. Acá lo que yo estoy haciendo es automatizando la tarea de tomar la decisión qué tipo de ticket es. Pero ya una vez yo tengo el tipo de ticket, le mando esa información al área de soporte que lo puede solucionar muchísimo más rápido porque ya saben, ya habrá un grupo especializado para cada tipo de tickets. Esto es algo que todo se hace con tecnología open source. Y que una vez uno tiene esa tablita construida, este algoritmo BERT es un algoritmo open source. Yo lo puedo bajar de internet y correrlo en casi cualquier lenguaje de programación. Después le meto un algoritmo de Machine Learning y yo la solución de Machine Learning la puedo tener en unas horas. Por supuesto, uno de los retos es, ahora yo cómo conecto para ir corriendo ese algoritmo cada vez que la persona está escribiendo una palabra. Eso otra vez es la parte más compleja. Pero la primera parte son cosas todas que se pueden hacer con open source y que les recomiendo a todos que prueben este tipo de herramientas. Por último, segmentación de usuarios. Para nosotros es sumamente importante poder conocer a nuestros usuarios. Para reciclar el ejemplo, yo quiero saber quién es vegetariano y quién no lo es. Yo quiero saber quién tiene mascotas y quién no. Y yo quiero saber quién es un padre nuevo y quién es una persona soltera. ¿Por qué? Porque eso cambia un montón cuál es la primera pantalla que yo les tengo que mostrar cuando se meten a la aplicación. Esto, digamos, hay muchas formas tradicionales de hacerlo. El reto casi siempre está en cómo yo poder actualizar estas segmentaciones con cada nueva compra que un cliente haga. Entonces, yo necesito conectar todo esto con unos sistemas buenos de ingeniería de datos tal que yo pueda ir calculando los segmentos de las personas apenas hacen una compra nueva. Y tal que la siguiente vez que la persona abra la aplicación, yo ya le pongo algo nuevo. Entonces, pensemos lo que... El objetivo mío de segmentar usuarios es para poder tomar una acción la próxima vez que haya una interacción con el cliente. No para hacer una presentación de PowerPoint y analizar cuáles son mis usuarios. Ese no es mi objetivo. Voy a cerrar rápidamente con cuáles han sido las experiencias que he tenido tanto en Rappi como en otras empresas y cuáles son esos mensajes que quiero que se lleven. Lo primero es, hay que definir cuál es el alcance del proyecto y cuáles van a ser las métricas con las que van a ser evaluados. Sorprendente y obvio que esto suena, el 70% de los proyectos de inteligencia artificial fallan porque esto no se hace. Muchas veces uno encuentra que se empieza a desarrollar un proyecto porque tenemos una persona muy crack dentro de la empresa, nadie le para bolas, empieza a hacerlo él solo, se gasta unos meses y cuando tratamos de ponerlo en algún sistema en producción, resulta que no estaba alineado con la expectativa del negocio. Entonces, como decía Andrew, yo desde el principio tengo que identificar y poder trabajar con el área de negocio para que estos proyectos sean buenos. Y eso tiene una implicación también del otro lado. Yo necesito que las personas de negocio entiendan que es AI. Y la solución para hacer eso es fácil. Yo necesito que las personas técnicas hagan el curso de Machine Learning de Andrew y yo necesito que las personas de negocio hagan el curso de AI for Everyone de Andrew. Definir cuál es el baseline con el que yo voy a comparar lo que yo hago. Más de una vez uno encuentra que cuando está comparándose los resultados del modelo, no se está comparando contra nada. Y muchas veces, solamente con calcular un promedio, yo hubiera tenido una solución que me quitaba la necesidad de haber hecho el modelo. Entonces, siempre es muy importante saber contra qué me voy a comparar. Esto me encanta. No tengan susto de lanzar un proyecto sin Machine Learning. Estamos tan metidos en este hype que solamente queremos usar Machine Learning para todo. Una buena cantidad de las soluciones a nuestros problemas no necesita Machine Learning. Entonces, no tengan susto en llegar con una solución que no lo use. Construyan el primer modelo de una forma sencilla y garanticen que la infraestructura es la correcta. ¿Por qué menciono esto? Porque ya me ha pasado demasiadas veces en las cuales me puedo demorar un mes, dos meses en construir un modelo muy complejo y después se demora dos años en poder lanzarse a producción. Es muchas veces mejor y la práctica que últimamente yo hago es la primera versión del modelo es poner un random y garantizar que se puede poner en producción. Porque es demasiado frustrante y muchas personas terminan yéndose de los equipos cuando los resultados de sus modelos que se gastaron mucho tiempo haciendo no se pueden usar. Entonces, siempre garantizar que la infraestructura es la correcta. Crear capabilidades de AI es un proceso iterativo. Otra vez, empecemos sencillo y empecemos a construir encima de eso. Estar de la mano con los líderes de negocio, como lo mencionaba desde el principio, es la única forma de garantizar que un proyecto de estos funcione. Esta es muy interesante. El área de negocio no le importa qué tan complejo es el algoritmo. Entre que yo construya un algoritmo convolucional o construya una regresión, para el área de negocio es exactamente lo mismo. Entonces, no agreguemos complejidad al modelo, solo por el hecho de querer hacer o querer usar la última tecnología. No hay que tener miedo en participar en grandes proyectos de estos. Todo lo contrario, estamos en un momento en el cual van a empezar en todas las compañías a tener este tipo de proyectos gigantes. Y pues, es una súper oportunidad para todos. Y la última, hay que aprender cuándo parar. ¿Por qué eso es importante? Porque un data scientist muchas veces llega a una accuracy del 80. Y se gasta después meses tratando de llegar a 81, cuando 80 podría haber sido todo lo que a mí me importaba. Entonces, aprender cuándo parar y cuándo saltar al siguiente proyecto para generar valor en un siguiente proyecto, es algo que en lo que desafortunadamente muchas veces fallamos los data scientists por querer seguir probando otras tecnologías. No es más. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguno quiere hacer una pregunta, Alejandro? Hola, Alejandro. Dos cositas así sencillas. ¿Usted qué nos puede compartir de la... ¿Sí me oye? O menos. Mucho eco. Diga, no. ¿Lo uso? Sí. ¿Qué nos puede compartir de la arquitectura, tanto tecnológica, de modelos? ¿Qué nos puede contar un poco sobre cómo están ordenados ustedes, por un lado? Y por otro, ¿qué tanto usan AutoML? Listo. Entonces, son dos preguntas muy interesantes. La primera es, ¿cómo está organizado nuestro equipo? Nosotros tenemos un equipo de data science que lo estamos duplicando casi cada mes. Ya tenemos el equipo, yo diría, más grande de Colombia de data science y queremos seguirlo creciendo. ¿Qué es importante? Necesitamos todo tipo de perfiles. Tenemos, buscamos data engineers, porque es absolutamente importante poder construir los pipelines por donde los datos van a fluir eficientemente. Data scientists orientados en analytics. Absolutamente importantes. Cuando yo tengo tantos problemas pequeños que son solucionados con hacer un algoritmo muy sencillo, es más importante solucionar muchos de esos problemas que tratar de complejizar uno. Entonces, el balance entre un data scientist orientado en analytics y un data scientist orientado en deep learning es casi 10 a 1. Después, un poquito en cuanto a tecnologías, todo es open source. Grábense ese mensaje. Tenemos un equipo gigantesco de data science y no pagamos por ni una sola herramienta de data science. Y la segunda pregunta es sobre unas tecnologías nuevas que han aparecido que se llama AutoML. Una de ellas es de Google, pero hay muchas otras. La recomendación es, todas esas herramientas hay que usarlas. ¿Por qué? Porque cuando esas herramientas me permiten casi que meter la base de datos y él me bota un primer modelo muy rápidamente, me ahorra a mis días y muchas veces eso es suficiente. En pocos casos, yo voy a requerir ir a construir mi propio modelo complejísimo de deep learning. Un sistema de recomendación es una de esas, pero cuando estoy haciendo segmentación de usuarios, un modelo sencillo de clustering y poder pensar en más variables es más importante. Entonces, esas son esas dos. Gracias, Pedro. Hola, Leandro. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta. Me pareció genial lo de Rapimaps. Especialmente Google Maps no ha dado ninguna oferta para, digamos, yo me muevo en cicla para venir hasta acá, pues no hay una ruta. Le toca a uno cómo pensar y creo que la información que tienes en Rapimaps puede ser supremamente valiosa para una ciudad con tantos ciclistas como Bogotá. No sé si tienes algunos planes de, no sé, mostrarlo. Nosotros en este momento estamos hasta montando todo un equipo para Rapimaps. Inicialmente hicimos una solución sencilla, la dejamos apartada y ahorita ya estamos teniendo todo un equipo nuevo. Dentro de las cosas del equipo está que todo lo pongamos de alguna forma que se integre fácil con OpenStreetMaps o con alguna plataforma OpenSource que al final de ahí van a terminar consumiéndolo otras plataformas. Pero estoy de acuerdo. Esta información es importantísima que le puede servir a muchas otras personas fuera de nuestra, de para lo que nosotros la usamos. Nuestra intención es eventualmente empezar a compartir todo esto. Gracias. 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 Gracias.